Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que vamos a ver ahora son los atributos del sistema operativo Windows. De forma sencilla. Mirad aquí, por ejemplo, yo tengo una carpeta y un fichero. Voy a copiarlo porque voy a llevar aquí una cosa dentro. Bueno, mirad. Los atributos de un fichero son los siguientes. Yo voy a coger este fichero. Fijaros que es un documento de Word. Fijaros que se ven las extensiones del fichero. Podéis decir en el propio sistema si queréis que se vean o no. Si entramos en la pestaña de vista, fijaros que tengo varias formas de verlo, ¿no? Con iconos grandes, como lista, contenido, detalles que me dice, por ejemplo, por fecha, el tipo, el tamaño. Bueno, mirad. ¿Veis aquí esta opción? Que se ven las extensiones del nombre del fichero. ¿Vale? Si yo la quitase dejaría de verse. ¿Vale? Realmente directamente por el icono podría saber de qué tipo es, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta ponerlo cuando sobre todo hago cosas de páginas web, que tenga .cm, .php, lo quiero ver. ¿Vale? Bueno, fijaros. Dentro de este fichero, si hago botón derecho al ratón, voy a ir donde pone propiedades. Dentro de propiedades, justamente donde dice general, aquí está el apartado de atributos. ¿Vale? Puedo decir cuando fue creado el fichero, cuando ha sido modificado, último acceso, el tamaño del fichero, la ubicación del fichero, etc. ¿Vale? Mirad, dentro de atributos tengo de solo lectura y oculto. ¿Vale? Solo lectura sería que si yo lo marco, aplico, acepto, fijaros que si yo abro el documento e intento modificarlo, imaginaros, Martín, si yo intento guardarlo, no me debería dejar. Fijaros que voy a guardar con el mismo nombre. ¿Lo veis? Me dice que no se puede, que es de solo lectura. Podría, por ejemplo, con otro nombre, es decir, si yo, por ejemplo, pondría trayectorias 2, solamente es otro fichero, pues sí me dejaría hacerlo. ¿Vale? Pero no he podido modificarlo, si os habéis dado cuenta. Bueno, más cosas. Entonces, el atributo de oculto, si fijaos, está escondido, entre comillas, escondido. Si yo le pincho oculto, le doy a aceptar. Fijaros que ya aquí se ve como más difuminado. ¿Lo veis? ¿Vale? Pero aún así se sigue viendo. ¿Eso por qué es? Porque tengo puesto una opción que es que se van a los elementos ocultos. Entonces, si damos a la pestaña de vista, es que lo tengo marcado. ¿Lo veis? Si yo esto lo quitase, ya no se vería. ¿Vale? ¿Te dais cuenta? Ya no se ve. Es una medida de seguridad entre comillas fácil porque si yo pongo por defecto en esta carpeta que se van a los ocultos, ya podría ver el fichero. ¿Vale? Bueno, y para terminar, si os dais cuenta, aparecen aquí unas flechitas, voy a ponerle con los grandes, de dos flechas enfrentadas, ¿no? En color azul en la esquina. ¿Vale? El otro día estuvimos viéndolo Iván y yo y nos llamó la curiosidad. Y bueno, investigamos un poco y eso era porque estaba comprimido. Entonces, fijaros que si yo pincho aquí, en propiedades, dentro de atributos, pero de opciones avanzadas, ¿vale? Hay una de las opciones que es comprimir contenido. ¿Lo veis? Ahora mismo está comprimir contenido para ahorrar espacio en disco. Entonces, está comprimido. Si yo lo quitase, y acepto, y acepto, bueno, me va a decir si se aplica a estos cambios de carpeta y a todas las subcarpetas y archivos que tenga dentro. ¿Vale? Voy a decir que sí y fijaros, no sé si le he dejado o ya no lo he dejado. A ver. Vale. Vale, sí, sí. Quitado. Y lo he quitado. Vale. Y ahora el F5. Entonces, fijaros. Ahora mismo, ya no tengo... Ya no tengo... Vale, ¿eso por qué es? Porque tengo esto ahora. A ver. Trata un poco. Si veis, se mantiene un poco. ¿Vale? Se mantiene todavía las flechas. Pero se ha quitado las que tenía arriba. ¿Vale? Entonces, mira, lo que hace es quitar las flechas. Intentar quitarlas sobre esta. A ver si ahora se ve mejor porque algo voy a quitarlas. Sobre lectura y oculto. Ahí está. ¿Vale? Vamos a ver sobre la carpeta a ver si... Vale. Lo tengo puesto como sobre lectura. ¿Vale? Ya está. Era por eso. Espero. Por alguna razón aquí se mantiene. No sé por qué. Sí, estando ahí. ¿Vale? Bueno, la idea es que el atributo es de comprimir. Por eso se está esta opción de aquí. Me falta por investigar porque imaginaos que tengo todo el escritorio lleno y yo no quiero. Quiero que esté todo descomprimido. El hecho de tener que ir uno por uno, pues, bueno, se me ocurre lo siguiente. Si yo pincho aquí en la carpeta de escritorio, botón derecho, propiedades, a ver si doy opciones avanzadas, digo lo de comprimir y acepto. Me aplica camis a todos. Me aplica atributos. Claro, estaba diciendo que tenía que ir uno por uno y es una locura. Entonces se me ha ocurrido ir a la carpeta de escritorio y una carpeta. Si es una carpeta, al final se llama la carpeta de esto y dentro tengo todo lo que hay en el escritorio. Entonces, si yo lo aplico sobre eso, realmente estaría estaría descomprimiendo. ¿Vale? Y para acabar me falta un atributo más. Voy a venir, por ejemplo, aquí. Entonces, imaginaros que vale, por ejemplo, botón derecho, propiedades, y aquí tengo avanzadas. Fijaos que pone aquí archivo. ¿Vale? Este es un atributo, que es atributo A, que va a servir para cuando haga las copias de seguridad, saber si el fichero, si alguna copia de seguridad se incrementa o no, debe hacerlo sobre ese fichero o no. Por ejemplo, imaginaos que yo tengo el fichero A y B. ¿Vale? Cuando yo hago la copia de seguridad de esto, imaginaros, se le pone como un atributo, ¿vale? Se le quita el atributo de archivado. ¿Vale? Estaría quitado, perdón, puesto. ¿Vale? Está archivado. Este también ya está archivado. ¿Vale? C, como es nuevo, no tiene el atributo de archivado, ¿vale? Pero es que además, si yo, por ejemplo, modifico el fichero B, le pondría, le quitaría el fichero de archivado, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Si hago una copia de seguridad incremental, que solamente a partir de lo que yo, de la última copia, no haría la copia del fichero A, sino solamente la copia de los que no tienen ese atributo. Entonces, lo que haría sería solamente la copia de B y C. Entonces, el atributo le va a decir, por ejemplo, la copia de seguridad, de qué atributos tiene que hacer la copia. ¿Vale? Más o menos. Bueno, pues esto lo voy a apreciar. Y ahí está. Bueno, pues con esto, más o menos, espero que hayáis entendido el tema de los atributos. ¿Vale? Hasta luego, Lucas.